hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la jornada 3 del torneo closura liga mx 2024 tijuana recibirá a chivas los solos llegan a este encuentro tras igualar 0 a 0 frente al atlas mientras el rebaño sagrado vienen de perder 1 a 0 ante tigres este partido está programado para el día viernes 25 de enero a las 9 de la noche hora de méxico colo colo tienen carpeta paolo guerrero según la prensa del país sureño paolo entró en la órbita de colo colo para la temporada 2024 si bien la secretaría técnica del cacique no tiene como prioridad fichar a un centro delantero el simple hecho de que se trate de paolo guerrero podría modificar sus planes tomando en cuenta que a pesar de sus 40 años sigue vigente y lo demostró recientemente ganando la liga pro y la copa sudamericana con liga de quito del mismo modo sería un refuerzo de lujo para jorge almirón cabe resaltar que todavía no hay un acercamiento formal pero los próximos días serán claves si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo